¿Cuál es la ciencia que está detrás de un texto que sea muy persuasivo? Pues hoy vamos a hablar con Rosa Morel sobre este interesante tema. Además, ella es la autora de un libro que se llama Neurocopywriting, que es cómo combinar esos textos publicitarios, pero a la luz de lo que se conoce desde las neurociencias. Rosa, bienvenida a Negocios en tu Mundo y vamos a explicar qué es eso de Neurocopywriting, porque es tan importante y tan poderoso ese concepto. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que ahora lo que está ocurriendo es que cada vez se vende más por Internet. Entonces, la gente quiere aparecer en los primeros puestos de Google, quiere vender más, quiere fidelizar al cliente. Y el Neurocopywriting, que es, como bien has dicho, unir la publicidad con lo que sabemos de neurociencia cognitiva, de psicología del consumidor, lo que hace es que esos textos consiguen conversiones. Es decir, no tenemos solo página web o redes sociales por tener, sino que funcionan como herramientas para vender de verdad. Entonces, son esas técnicas que utilizamos y que ahora veremos para vender más a través de las palabras. Hay una frase que dice que hay que dar una muy buena primera impresión desde el comienzo. Entonces, aquí Rosa nos va a explicar cómo hay que empezar, cómo titular para que esos textos que utilizamos en las redes sociales y en Internet realmente cumplan el objetivo. Pues, como bien dices, la primera impresión es muy importante. Y, de hecho, tanto en página web, ese titular, esa cabecera, que yo recomiendo en todas las secciones, tanto en el Sobre Nosotros, como en Servicios, como en Contacto, como en esa breve descripción de las redes sociales, Twitter, Instagram, el extracto de LinkedIn, todo importa. ¿Cómo podemos empezar? Pues lo que yo recomiendo es con un verbo de acción. Los verbos de acción son esos verbos que incitan, como imagina, consigue, descarga, que hacen que ese lector se crea ya la realidad que le estamos diciendo. Entonces, normalmente, si analizamos los textos que tenemos, esos primeros titulares empiezan con él, nos, tú, pero no. Empecemos, por favor, con un verbo de acción y en vez de decirle lo que nosotros le podemos ofrecer, digámosle lo que va a aprender. En vez de decir, te enseñaré, digamos, conseguirás o aprenderás. Siempre centrándonos en ese lector, en ese potencial cliente. Rosa nos cuenta hoy que uno de los errores más frecuentes que se cometen a la hora de redactar para Internet tiene que ver con la extensión. Entonces, ¿qué les podemos decir a quienes nos ven en diferentes países? ¿Cuál es esa extensión adecuada? ¿Qué debo tener en cuenta para ello? La extensión es uno de los mayores errores. Siempre que me encuentro, por ejemplo, con consultorías, auditorías, alumnos que quieren aprender, y les hago el primer ejercicio, que es, pues, cuéntame la historia de tu negocio, por ejemplo, hay gente que llega a enviarme 20 páginas porque son incapaces de sintetizar y ese gran miedo de, es que quiero decirlo todo, no es necesario. A veces con pocas frases impactamos al cerebro. Entonces, uno de los consejos que yo tengo, de hecho, hay un método que yo desarrollé y hay varios vídeos en mi canal de YouTube sobre este tema, que es cómo sintetizar, cómo identificar las ideas principales, y es tan fácil como, primero, volcar toda esa información y luego, en un documento en blanco, vamos eligiendo esas ideas principales y vamos buscando listados de sinónimos para esas ideas para poder ir desarrollando el texto definitivo. No es tanto como la gente se cree de, abro un documento y empiezo a escribir. Esto es una ciencia. Entonces, yo siempre digo que nos convertimos en científicos, no en artistas, y hay que decidir de todo eso que tenemos qué es lo que vamos a ubicar en nuestra página o en nuestros textos. Y ya, como digo, es uno de los grandes errores, pero aprendiendo y practicando a sintetizar terminamos teniendo esos textos que venden. Hay una ley que funciona muy bien en la interna y es la que tiene que ver con la reciprocidad. Por eso vemos con frecuencia sitios web, servicios que ofrecen un libro gratuito, un bono, un descuento. Vamos a contar sobre ese tema, Rosa, y por qué es tan interesante. Pues la reciprocidad es una de las siete claves de los siete principios de la persuasión, de Robert Cialdine, que sería el padre de la persuasión, un gran hombre y gran profesional. Y a mí es una de las leyes que más me gusta aplicar dentro de los textos web, porque siempre se ha aplicado en los supermercados esos regalos que a uno le dan cuando va a probar un producto nuevo, pero es que podemos llevárnoslo a nuestro negocio online, tanto a tienda, por ejemplo, un e-commerce puede dar un 10% de descuento. Yo puedo ofrecer, de hecho, ofrezco un e-book gratuito con siete técnicas persuasivas. Y qué ocurre, que en la mente de ese lector, cuando tú le ofreces algo, está más abierto a recibir a cambio, o sea, a dar a cambio algo. Es decir, si después de ese regalo, semanas después, con una buena secuencia de e-mail marketing, le ofreces un producto de pago, tiene un porcentaje muy alto, una tasa alta de conversión. Y solo por esa base de la reciprocidad que funciona de verdad en el cerebro del lector. Y vamos a hablar también de una metodología que es bien interesante, bien potente, que es lo que tiene que ver con cómo convertir mi negocio, mi producto, mi servicio, en una historia, saberlo contar de tal manera que enganche fuertemente a esa persona a la cual me estoy dirigiendo. Vamos a hablar entonces de storytelling. Para mí el storytelling es una técnica narrativa que lleva existiendo desde que el hombre es hombre, desde las cavernas, previa a la redacción. Y de hecho, en mi libro aparecen muchísimos experimentos y análisis científicos que demuestran que una buena historia con poder de carga emocional, con su introducción, su nudo y su desenlace, como ya decía Aristóteles, y luego en la pirámide de Freitag, todas esas palabras las desarrolle muy bien en el libro. Lo que nos dicen esos estudios es que el cerebro reacciona de una manera tan increíble como para que una vez le mostremos la historia de nuestra marca, de nuestro producto o de nuestro servicio a través de esa redacción, de esa construcción, de repente el cerebro segrega una serie de hormonas que hacen que recuerden nuestra marca por encima de otras. Ya solo con eso importa, pero es que si luego después esa historia nos permite incluso vender, pues yo creo que es básico que la tengamos como técnica de redacción dentro de nuestra estrategia de marketing online. Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también hay un regalo que usted periódicamente da a la gente que la sigue en redes. ¿Cómo es eso? Pues mira, yo hace un tiempo decidí montar una escuela gratuita para todas aquellas personas que querían aprender y todas las semanas, los miércoles, ofrezco una sesión en vivo y en directo hablando sobre cómo escribir para vender. Entonces, nada más si tienen que registrar en rosamorel.com barra escuela, les damos acceso y todos los miércoles incluso analizamos textos de esos alumnos, son más de 2.000 alumnos y la verdad es que es muy gratificante ver cómo la gente crece a través de esas clases. Rosa, muchísimas gracias de verdad por ese tema tan interesante. A ti, Juan Carlos, un placer. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.